Vamos a mostrar como sonaba antes ¿Se puede acelerar acá adentro? Si, claro Vamos a ver como suena el escape libre Libre no con el catalizador Televisión verdad Fede No calzó El chino no estaba tan Tan milimétrico Hizo el mismo diámetro Ni por adentro ni por afuera Con un cañito por afuera un poquito más grande que este Lo van a solucionar Hay que adaptar y nada más Perfecto No 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 No